Y obviamente desde Ucrania le responden a Putin con esta amenaza de atacar con un misil directamente a Kiev, a la capital ucraniana. Lo que dicen funcionarios ucranianos, en este caso el Ministerio, el Ministro de Asuntos Exteriores, dijo que responden a las amenazas de Putin con justamente declaraciones que dicen lo siguiente. Es justamente Putin la única persona que quiere que esta guerra continúe y que se amplíe, lo dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. Según él, según el portavoz, Ucrania considera que tales comentarios son una falta de respeto hacia Kazajistán y otros países, incluidos China, Brasil y otros miembros del G20 que han estado pidiendo moderación en la guerra. Esperamos que los países que han instado a todos a evitar la expansión de la guerra reaccionen a las declaraciones hechas por Putin, dijo. El momento en que se han producido estas amenazas no es una coincidencia. La única manera de responder al chantaje es rechazarlo, dijo el portavoz del Ministerio de Ucrania. El apaciguamiento nunca ha funcionado, nunca ha detenido las guerras, por eso necesitamos fuerza y necesitamos la paz a través de la fuerza, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Anteriormente, hace unos días, Putin declaró que el misil Orychnik recientemente desarrollado podrá usarse para atacar centros de tomas de decisiones en Kiev. Lo que les contábamos recién, ¿no? Putin amenaza con un misil de estos contra la capital ucraniana. Bueno, de esta manera le respondieron entonces desde Ucrania. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!